El me besó, me acarició y hasta mi alma estremeció Yo no me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó, yo me entregué Y viví lo que por ti no conocí, ya no hay más nada de qué hablar Esa venganza hizo el final y por venganza creo que solo no te irás Con la misma moneda te pague infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan la seña con los dedos así Con la misma moneda te pague infeliz Ahora tienes la marica y me la debes a mí Solo lastimadas, como tonto lloras Pero vete ya estar y de quién me viene a buscar Con la misma moneda te pague infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan la seña con los dedos así Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó, yo me entregué Y viví lo que por ti no conocí, ya no hay más nada de qué hablar Esa venganza hizo el final y por venganza creo que solo no te irás Con la misma moneda te pague infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan la seña con los dedos así Con la misma moneda te pague infeliz Ahora tienes la marica y me la debes a mí Solo lastimadas, como tonto lloras Pero vete ya estar y de quién me viene a buscar Baila mi parte Bapea chamaco, bapea Dele mi Charlie ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.